Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando con su voz que ya de vino Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre, el cielo favorecido, el cielo favorecido Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar, a ver si conmigo quiere Hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera, si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me lleve Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre, el cielo favorecido, el cielo favorecido Para el lado, en la arena, y mi baraja jugando Que el mundo, en la arena, y mi baraja jugando Yo soy el muchacho alegre, el cielo favorecido Yo soy el choco alegre, el cielo favorecido Y yo soy el muchacho alegre, el cielo favorecido Listo, pide la puerta, ahí está saliendo, al frente, volcando, jalando, cambiando, a la vuelta, y se lo quito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pedazo de tuero! Señor Alejandro Laguna, pide la puerta, sale el gociante, adelante, arriba, uno, arriba, te cambia la puerta, y se lo quito, y se lo quito, y se lo quito. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Siéntate por abajo, pide la puerta, sale adelante ese yanqui, duro, con fuerza, jala, le cambia, arriba, duro, le cambia la puerta, ayúdenlo, ayúdenlo. ¡Qué salida, qué potencia! ¡Qué pedazo de tuero! Le pide la puerta, sale adelante, arriba, duro, jala, le cambia la puerta, ayúdenlo, ayúdenlo, qué salida, qué potencia, qué cabello. ¡Espectacular! ¡La salida! ¡Por favor, no dejen! ¡Ven a todos los comentarios, bien, los días, sin la puerta! ¡Salió, presente, adelante, 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 campeón, el show, lo quito! ¡Oh! ¡Puede la puerta, remera, de트, remera, de트, remera, de트, remera, de트, remera, de truly, amor, gloria, de atacho, lo quito! ¡Qué abrazo de todos! ¡Ten a todos los Свéte! ¡Ven a todos los quito chiles! Gracias por ver el video.